guardián de melody señores con su tema vicio mira qué cosa más bella mira porque tú eres mi único y yo si me besas me desquicio ahí vuelvo y me envicio señores este tema de guardián de melody guardián de melody un muchacho que ya tuve que tiene un talento criminal talento tremendo estuvo aquí en la mocha y lo demostró en vivo improvisó cantó y sobre todo y bueno aquí se aparece con el tema mi visión tema que te recomiendo que pase por el canal y se llama mi vicio interpretado por guardián de melody vamos tremendo 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 te lo recomiendo pasa por su canal mira ya yo estoy suscrito guardián de melody mira mi vicio va poco a poco cogiendo su view artista nuevo talento pero anda duro ahí está ahí lo tiene guardián con de y melody con y al final mi vicio descárgale otro exponente que le está echando muy buenas señores es nada más y nada menos que ya ni ya ni borrell que está tirando una salsa que le traque te a fecha de esto y dime que tu creme en la parte de la parte de la gente pero vamos ya ni borré señores puro talento pura o pura mecánica están anunciando con cierta actividad de cosas de los buses en el programa pasado y bueno qué bueno que tenemos un salsero como éste tan duro que mira cómo suena te lo recomiendo también ya entonces suscríbete a su canal mira si no yo tampoco creo en ese vídeo que lo vayan persiguiendo o sea la gente hacen contenido y no creen en nadie pero no no tampoco creen eso no me fui con esa ola vamos ya ni ya ni borrell en la casa no puede vivir sin ella porque está en su vida y ahora que lo ponente señores donde mejor se come allá allá en houston señores hay una comida por allá que está echando humo 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 que tiene que probar el sazón de esta niña señores que te la lleva a tu casa mira esto mira cómo está ese con gris mira cómo está esa ensalada cómo está esa yuca cómo está todo a prenda 12 del día hay esa pierna compra de tu comida que te la llevan a domicilio si estás en houston simplemente pasa y llama al 832 297 44 61 que ahí te va a encontrar lo mejor de lo mejor en comida ahí lo tiene dicey bakery señores allá en houston 832 297 44 61 llama llama este houston la mejor comida dicey bakery señores para que le descargue de verdad dicey bakery con el mejor con grill la mejor yuca la mejor ensalada la mejor ensalada fría en lo mejor todo comida para cumpleaños ahora o para que simplemente tu esposa hoy no cocine pasa por allá y sorprendela y después se lo saca del lomo no hay más nada duro 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 señores estamos activos como carro deportivo y llama al 832 297 44 61 para que simplemente te quedes con la mejor comida duro señores ya quiero irme con esta última talla que quiero ponerte y es una talla bien interesante lo que vamos a estar mirando ahora bueno señores un babalado salió hablando de el primer disco de tiger por cierto es sobrino del b un sobrino del b si del b salió hablando aquí te lo pongo para que tú entiendas más o menos de qué estamos hablando y después yo voy a tener poder mi punto de vista y demás este babalado dice la verdad de lo sucedido al tiger y viene con unos códigos bastante interesantes que según hay que ver todo hay que ponerlo todo antes que todo está que ya está mejorando va a salir de esa va a salir va a salir de juego como pero de que sale sale pero bueno aquí el hombre viene y se tira cuatro o cinco o seis siete años atrás y mira cómo viene escuchar esto está esta imagen para que ustedes vean que el rey no dice mentira y fa no miente a nadie y fa todo lo que hace orúmila es dar pruebas contra el resultado aquí estamos viendo este muchacho miren con la mitad de la cabeza me gasté me me erizo y toda esta situación bajo como dice la canción yo me erizo esta situación de este muchacho miren ahí la están viendo miren ven todo lo que tú seas capaz de mandar al universo eso es lo que tú vas a tener y da la casualidad que no existen las casualidades porque dice los dos otros bomba los son las casualidades no existen que este muchacho en la misma parte donde hace la primera portada de su disco entrando a los eeuu que le dan el tiro a él ahí lo pueden ver miren un imán que sólo él sabe lo que simboliza por la parte buena o mala y toda una oscuridad y un humo todo que sabe el humo cuando hay humo en los lugares con los fin se fue de la tierra por el humo de la fogata esto es una de las cosas que uno debe de tener conciencia cuando va a dar un paso en la vida porque esto se tiene que parar estas cosas es que es esto lo tengo que parar porque no es mío contenido y quiero también que youtube me reporte rico como que estoy echando la buena es ya de este contenido que está fuerte para abajo está hablando no y está hablando de la primera portada que el tiger hizo cuando llegó a aquel lado estados unidos según este vídeo que la portada del disco que se haga me imagino de con rubel algo así pero ya se sabrá pero bueno habla de esta portada del tiger que en supuestamente la misma parte donde le entró no creo que sea la misma parte porque el tiro le entró bueno no voy a ponerme en eso ahora pero creo que no la misma parte pero como quieras en la cabeza que se pone humo se pone un imán que un imán hará todo lo bueno y lo malo bueno ahí le explica más o menos desde su punto de vista como hablado como es la cosa pero es que hay esto que está interesante aquí siempre te traigo cosas interesantes aquí no estoy jugando y después vengo yo con lo mío espérate también espérate vamos van a pasar esto te va a suceder pero ayurumila te viene diciendo ya te viene advirtiendo de que tú estabas en malos pasos ve esa es la primera portada del primer disco que este muchacho sacó aquí en los estados unidos llegando a los estados unidos mírenlo ahí muchas personas dicen no no hay hombre eso es una casualidad no mi hermano las casualidades no existen hoy urián están muertos y en la película lo pusieron como mismo se murió entonces todas las cosas tienen un significado entonces nosotros necesitamos saber de verdad qué es lo que está pasando mire el rey no dice mentira en la persona está en malos pasos cuando hablamos a los de un hombre a de habla la cabeza y porque se perdió la cabeza por hablar cosas que no tenía que hablar o no tener un buen control de su vida por el exceso los vicios la fornicación el exceso por la noche y para los dice aquí para que hay presencia de humo en la vida de esa persona entonces están los vicios está la pérdida está la presencia diabólica porque es una imagen completamente oscura y un imán que es representa todo lo que tú lances al universo te va a regresar lo vas a tener un magneto para atraer entiende lo malo o lo bueno y todas las semillas negativas que tú siempre es en tu ori eso es lo que vas a recoger el otro un golpe a de una de las cosas fundamentales que dice que lo dije en el programa de mí o aquí hay que cuidarse de todos como enemigos pero tenerlo a todos como amigos porque quien se cuida de sus amigos evita caer en trampas de enemigos esto es ifa nosotros el que se cuida de sus amigos evita caer en trampas de enemigos pero dejamos vivir así pero tiene su contenido de esta mecánica vamos seguiremos y vimos este orden también aquí para las personas que hablaron acerca de este orden yo hablé desde la perspectiva de ifa en ese programa de este señor porque porque es muy importante hablar desde una parte religiosa para que ustedes vean de que esto no es brujería señores esto es inteligencia fuerza y sacrificio si tú no hace esto como lo tienes que hacer usted no va a tener un resultado en la vida me entiende aquí está la representación de lo que está sucediendo con este joven si me entiende producto de una imagen que él mismo llamó a su vida un imán para la cabeza en la misma parte donde le dieron el tiro y la misma parte del suceso de su cerebro todo miren humo pérdida y ley de la atracción de lo bueno y lo malo tanto así que comenzaron las explicaciones en sus canciones a decir la paridad porque ahí no hay nada positivo en sus canciones no no ha habido nada positivo desde que él comenzó a hacer esto no yo no quiero subir es un viejo se acabó ya me voy a morir ya y hoy esto está interesante bueno a no ser que le haya hecho esta esta publicación en selfie debe ser para el lado que dice donde pasó todo porque aquí yo veo que está este es mi lado izquierdo y este lado izquierdo de lo de eso y la cosa salió por el lado derecho pero bueno a lo mejor está en selfie no sé pero como quiera que sea igual es interesante que el imán esté en la cabeza del imán atrae cosas está duró todo lo que ha habido es cosas negativas cosas negativas y te vamos a caer y tu mujer te votó y tú eres un descarado mira lo que te viene diciendo en los durmos veates para que se lo hagan llegar dice las calumnias convierten la vida desmortar en súplico o en suplicio dice aquí la persona no puede calumniar a los demás aquí nació la torturación de cristo y la persona puede morir torturado pueden hacer pero va a ser por mediación de traición pero también todo esto es diferente me todo esto que hay porque ahora yo vengo con mi parte igual escuché escuché bien esto es que sólo bien que está duro y te preten bien ok es que lo hecho sólo bien traiciones de sus propias amistades y vale viene diciendo a la persona que dice un traidor desacredita los signos y termina escambientando o sea esto es una especie de situación con dios señores dijeron con veate es el gran traidor no la traición la hace su propia cabeza la traición la hace su propio santo o perdando pregúntele o sea la el desdoble de personaje de un personaje a otro de bueno y malo y vale dice a la persona dice los enemigos dormila son enemigos de la ley disciplina a un hijo en la niñez y no yo y no llorará en la dulce o sea esta persona viene de una familia humilde esta persona hay una familia buena esta persona tiene hasta su abuelita con demencia entiende de mencia ceniz que no conoce a la gente tiene sus hijas por un milagro a su mano y lo sabe y todo le vaya bien pero mi consejo para ti directamente que nunca pensé darte este consejo porque hasta más he estado en lugares donde tú has estado en el h en cuba nos conocimos yo soy el sobrino es bien el de los aldeanos lo que bueno yo me disfraz ya no tengo nada que ver con ese que era antes yo te conozco me entiendes el día que tú veas esta directa estos vídeos que las personas los proponen mi hermano que te salve pero rumila tiene diciendo los tramposos creen que vivirán mil años y sus días están contados en esa portada de ese disco eso es maligno todo lo que hay ahí no hay nada positivo lo único positivo un ojo que representa la fiscalización de más allá fiscalizan tus actos en el más acá si me entienden entonces esa fiscalización donde trupo la vieron los santos dios por humila la muerte la enfermedad la miseria el diablo el demonio todo el mundo vio eso y todo el mundo está esperando un resultado acerca de esa malicia lo cual te tocó perder porque porque ya habías perdido entiende por si no sabe dónde estaba no sabe dónde está ni hacia dónde va voy a cambiar la imagen porque bueno no quiero crear ningún tipo de conflicto ni quiero pero quiero que si se centren en lo que les estoy diciendo porque lo que les estoy diciendo es solamente la verdad y en pos de ayudar de mejorar de crecer de ser mejores personas de querernos de respetarnos de lograr todo lo que querramos pero por la parte del bien por la parte de lo bueno no de lo malo por la parte positiva eso dice la muerte toda causa de muerte tiene su raíz en la tierra la desobediencia si tú eres obediente y tienes una recta conducta a ti nadie te va a hacer nada mano nadie te puede hacer nada menos que ese día no te tocará si te toca donde quiera que esté te vas a morir pero si tú andas en malos pasos en que el que ama mal árbol se arrima mala sombra la cobija buen árbol todo está bien y falle viene diciendo la persona dice aquí la capacidad del inteligente es la espada que conquista sus metas la capacidad del inteligente es la espada que conquista sus metas porque la capacidad del inteligente es la espada que conquista sus metas por la sencilla razón de que con mi inteligencia no hay que usar una espada y el que no puede mandar si me entiende y falle está diciendo a la persona dice la venganza aquí los celos la venganza la calumnia sólo conducen a la enfermedad chanchullos chantaje chantaje sentimental litigios y relaciones familiares tensas y amorosas lo pueden tildar de homosensual es otra cosa que también se le dijo este muchacho esto fue otra de las cosas que también se le adjunto a este muchacho miren hasta donde lo llevaron hasta donde lo arrastraron pero también sale en un vídeo que dice yo lo que esto es para cingarte a otro hombre pero este hombre se fue lejos pero bueno están entendiendo el vídeo más o menos del presagio que él saca a partir de una carácter a un disco que es verdad que tiene un imán en la cabeza y un imán atrae cosas fuertes y bueno en este caso atrajo lo mismo que él según las palabras de papalado estaba tirando al mundo de locura amenaza la cosa y le dio según las palabras papalado este interesante entonces si fa está diciendo no estabas en buen camino no es que lo sea sino que lo van a decir y fa le dice a la persona cuídese de lo que vayan a decir de usted porque dice aquí dice aquí los pueden tildar dice cuídese de contagio los nervios la impotencia más de parkinson y accidentes en vehículos quieren verlo para que vea que dice accidentes en vehículos y ustedes van a saber qué cosas o no la miren o sólo seguro y fa anuncia que no tener proyectos en la vida conduce a las preocupaciones banales y miedos y autocompasión la testarudez la arrogancia la simulación la terquería la tacañería el egocentrismo los celos la vagas la la venganza las calumnias sólo conducen a la enfermedad chanchullos chantajes lo pueden tildar de homocentrismo cuídese de contagios los nervios impotencia mal de parkinson accidentes en vehículos a esta persona lo iban a matar en un vehículo iba a pasar algo en un vehículo puede ser carteriado o robado o asaltado o pueden traerle una trampa porque porque aquí arriba y falla está diciendo al hombre que dice el hombre desconfiado jamás caerá en trampas de su enemigo están viendo porque es importante el estudio de fa y saber lo que uno dice por esto es importante el estudio de fa bueno aquí el hombre a partir de una carácter del tiger saca sus mecánicas que están más interesantes o sea no falta el respeto y se fue a la roya simplemente dijo lo que él pensaba señores hay cosas en el mundo que son como son y son así mira te voy a poner ahora mismo una foto interesante en esta foto que tú ves aquí está selena Quintanilla Quintanilla está Arilla y está Elisa la de TLC bueno señores selena 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 Quintanilla falleció esta foto es de los 90 obligados TLC es el grupo este de R&B así es un pocito también pero R&B que era como decir la Destiny Child de su tiempo que era muy dura que era muy dura que cantaba tu sabes vivo en los estados o también cantaba que es mi tema preferido de esa gente One song this is waterfull te lo pongo otro día que no tengo tiempo bueno Elisa falleció en un accidente automovilístico Allá en américa central o américa del sur en un país fue por allá a visitar y un día antes atropelló a una gente sin quererlo obviamente estaba tomada y estaba en su aire y después a los dos días estando en ese mismo país falleció ella de un accidente Alia tu sabes Alia discípula de Timbalan y también fue esposa en su momento siendo menor de edad de aquel y tu sabes ah mira Alia era alta Alia en su momento fue bueno murió de un accidente viniendo de Bahamas hacia Miami creo un accidente de avión bien joven también así como tu la ves murió jovencita y Selena todo el mundo sabe que murió a mano de la jefa de su club de fans que todavía esta presa creo sale por estos días o ya sale no se entonces estas tres gente en esta foto esta foto fue una foto bueno condenada porque las tres cantantes murieron jovencita te pongo otra cosa y simplemente tu recuerdas la pelicula Superman que también tuvo su maldición bueno Superman terminó después de haber volado todos los cielos en silla de ruedas Margot Kidder que era la que hacía el deco estrella con Superman se metió al alcohol y mamajita por dios se perdió en eso ahí y el director de la pelicula creo que al cabo del tiempo entonces fue al cabo del tiempo de esta pelicula murió por un ataque una cosa que también se fue el aire osea que son cosas que marcan el destino porque te cuento todo esto después de lo que hice para Valado porque te quiero poner algo bien interesante que nadie ha tocado pero está en el canal de la credibilidad el canal que te da contenido real la real data está aquí más allá de chisme y de todo señores ustedes recuerdan esta canción los más cercanos siempre tengo la desilusión que era el Tiger Pacho el Antifeca y Ovi llamada Antifeca aquí está Ovi cantando quiero poner el Tiger para que te lo veas los tres mira aquí está el Tiger ese es Pacho ese es Pacho y obviamente aquí canta Ovi déjame el Tiger está aquí mira lo que está aquí cerrando señores señores es interesante lo que está pasando aquí porque en esta canción el Antifeca ya tú sabes ya de qué habla esto eso ya tú sabes fuego ustedes son fecas eso es el tipo bueno Pacho el Antifeca fue ultimado hace un tiempito ya hace un año año y algo no en un parqueo allá en Puerto Rico ustedes vieron esa foto horripilante en la cual muestran las condiciones en que falleció Pacho el Antifeca muy querido en Puerto Rico bueno Ovi tú viste cómo anda por la vida que no sé si está en su casa pero sí vi cuando lo metieron preso incluso Ice lo tenía por sacar un timbre y apuntar a una gente en la calle o sea que Ovi está buscando lo que no está para él un hombre supuestamente millonario y bueno el tercer elemento que faltaba por algo era el Tiger e increíblemente está pasando lo que está pasando con él que bueno al parecer se va a salvar pero esto es un gran susto que le puede traer secuelas irremediables pero bueno esperemos que sean las menores posibles o sea que estos tres personajes que están en esta canción han sufrido avatares de la cosa que han cantado en su momento ya lo hay Pacho no la pudo contar ya está en más allá el Tiger se está debatiendo ahí luchando por su vida creo que va a salir pero está en candela y Ovi usted sabe ya en donde cayó y quien sabe que voy a pasar con él de seguir con eso o sea que por lo menos el Tiger recibió algo muy grande que espero sacar esta pero Ovi se ha salvado de dos porque Ovi también es el único expedicionario de la lancha donde estaba el Micha y estaba también el otro libertador de Cuba coño que es chulo y eso que es la figura como es la figura como se llama ese hombre chicos bueno ya la figura ustedes saben cual es la figura Leansi no Leansi la figura Leansi la figura va Leansi no me recuerdo el nombre Leansi que también fue a Cuba y Ovi todavía no ha ido a Cuba se ha mantenido firme el no ir a Cuba a cantarlo a darle promoción a Cuba después de lo que hizo de ir a milicianos o sea Ovi ha librado de dos listas ya Ovi no juegues con tu suerte porque realmente mira ya dos de los que participan en esta canción en las condiciones que nos ha puesto la vida y Ovi o sea se la está buscando por gusto Leansi Leansi es interesante los tres hombres Tiger disculpa si dije elemento ahorita no 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 los tres hombres los tres ponentes lo que sea pues no dije elemento en mala ley los tres hombres que aparecen en esta canción los tres están en un problema serio uno está ya en el más allá en Paz del Cáncer dice mucha gente que era tremenda gente el otro está ahora mismo debatiéndose entre la vida y la muerte y Ovi se la está buscando de seguir con su propósito de patentizar su imagen de callejero que me dice que él en su provincia en Cuba era un tiempo sabroso y normal de eso hombre pero qué interesante me preocupa porque pasa como esta foto que te puse que mira las tres sucumbieron con accidentes y de forma bruta jovencita pasa como la película de Superman del año 1978 que el hombre que volaba los cielos un accidente de caballo y se quedó sin caminar Van Gogh Kidder una niña lindísima y codiciada por mucha gente termina alcohólica y mal de sus cabales bueno ya ya tú sabes y el director de esta película se fue al parque abruptamente acabo de terminar la película al tiempito y a yo ver esta canción lo que ha pasado con los exponentes bueno yo creo que al Tiger le están dando una oportunidad ojalá que salga ahí la aproveche y sea el inicio de un cambio radical en su vida amén de que todos deseamos que salga con la menor escuela posible bueno que salga con la menor escuela posible pero que salga con Dios en su pecho y a Obi le mando un aviso dos de los que cantaron en Artifeca no han terminado bien recoge también mi bill porque realmente este es un aviso que te mandamos desde la mocha porque aquí en la mocha siempre damos aviso a los artistas hasta que aquí se le dijo millones de veces con ejemplos y todo como son las tallas y bueno es así de hecho cantada con un pecho de Artifeca es como que su ahijado así a nivel de música está acá también Hansel la H y no se sabe cuando puede salir señores aquí te tiramos los códigos por donde van realmente es interesante esta historia y parece que le están dando una oportunidad a Tiger y a Obi bueno está librando de momento pero se la está buscando de seguir con ese tipo de actitudes en plena calle porque Obi según tú sacas un día amanece otro más lobo que tú y te la saca para atrás si porque en Miami me dicen que cualquiera la lleva que es un oente tú sacas te la sacan para atrás que hace un hombre en un Apple Ginny en un carro de alto de alta gama con toda la plata del mundo sacando en plena calle porque te metió un carro a la alta una bobería de esa que es eso y caerle atrás y volverla a sacar no, 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 no tú estás jugando con tu suerte tú estás jugando con tu suerte bueno mi gente estamos activos vamos a dejarlo contigo yo agradezco a todo el mundo que ha estado aquí y bueno ya me voy con las imágenes de esta cartomántica que también digo lo suyo en su momento señores eh salud para el tag que se recupere creo que es un buen camino eh ya el primo está a punto de venir le agradeció a Aldo Jorge Jr no te puedo poner todo pero realmente bro que si te gustó esta directa deja tu like que hay a ver ah hay 693 likes pero hemos sido un mil y pico todavía faltan 200 likes 300 likes si te gustó la directa la like y si eres nuevo suscríbete porque estamos todos los días a mediodía con nuevos códigos nuevas tallas y nuevas cosas se me quedaron muchas cosas que mañana te voy a poner ok mañana hay estrenos hay 20 cosas ok estoy cansado tanque por eso pero usted me llamas hoy jajaja qué talento qué lujuria en mi aliento, y en toda mi risa señores, este es Gianni Borrell, el salcero de la noche el hombre que la pone durísima defendiendo la salsa desde, desde, desde Canadá, un cubano en Canadá triunfando, mira aquí no, ese tipo canta señores ¿cuántos puntos le da a Gianni Borrell? cantando la durísima y recuerda que estamos todos los días a las 11 de la mañana de lunes a viernes en vivo con lo mejor de lo mejor de todo lo que era farándola cubana, en verdad cubano y demás, estamos activos, dale, rompe que era la misma bien, vamos a ver con la historia de los días el sali de la mañana y se va a estar en un sali de la mañana y se va a estar en un sali de la mañana y se va a estar en un sali de la mañana Hola amigos, aquí desde la cocina de Dice's Bakery mostrándoles cómo elaboramos y preparamos una rica y tradicional comida cubana, como es nuestro arroz moro, la carne del cerdo asada y una rica yuca con mojo que no te puedes perder. Y bueno, lo que no puede faltar en la mesa es una ensalada saludable, bien decorada, para una linda presentación. Nada, eso es desde aquí, desde Houston, ordenalo al 832-297-4461 y te aseguro que no te vas a arrepentir. Gracias. 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 Gracias.